Otra planta Una planta Una planta ¿Eh? ¿Me puede ver qué hay? No lo sé No sé qué hay, a lo mejor Tomáte por el que hay Colegio grande ¿No? ¿Qué está? ¿No? No sé qué hay, a lo mejor No tengo que cobrar los pastelitos, pero lo que quiero tiene, voy a cobrar uno. Uva y manzanita. Dame una uva. Señora. Este es de pollo, ¿verdad? Ah, este es de pollo. ¿Quién es? Ya, déjame ver. No sé. ¿Quién más? Ah, bueno, váyanse, porque hoy no voy a hacer nada. ¿Tienes agua? No, no. ¿Tienes agua? Ok. Gracias. 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 Gracias.